¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? Bueno, el cuerpo es fundamental. Algunas grandes verdades se sienten en el cuerpo. A veces las ideas, las ideologías van por un lado, pero la verdad se esconde en el cuerpo. A veces la ideología dice que debería mantener este trabajo, pero luego el cuerpo se siente tenso ante el hecho de ir a trabajar o la mente dice debería de casarme con tal persona. Pero el cuerpo tiene un movimiento de alejamiento. Así que a veces están en contradicción y es una gran bendición cuando pensamientos y pensamientos del cuerpo, llamémoslo así, van en la misma dirección. Pero claro, hay que escuchar el cuerpo. Bueno, yo lo que veo es que aquello que tratamos de expulsar, que tratamos de rechazar, viene con más fuerza. Hay personas que quieren, ya que hablábamos de los padres, quieren rechazar a los padres o alejarse de los padres y se van a Australia. Esto es un clásico. Pero luego nos encontramos que estas personas tienen 40 años y se preguntan, ¿por qué estoy haciendo yo como mis padres cuando prometí que no lo haría? Y hay una regla en la vida o en la alquimia interna psicológica de las personas y es que aquello que rechazamos se instala con más fuerza. A veces incluso en forma de enfermedades. A veces rechazamos algún sentimiento porque es difícil de sobrellevar, alguna culpa, alguna pena. Es decir, algún enojo y lo apartamos de nuestra vida, pero luego nos duele la pierna o luego tenemos una inflamación en algún lugar o nos resfriamos o surgen otro tipo de enfermedades. Yo lo que veo es que en el trasfondo de todo se trata de integrar lo que las cosas son y si es posible las cambiamos para mañana. Pero lo que ya fue, se trata de poder hacerle espacio para, se trata de incluirlo en nuestra vida, en nuestro ser. Yo a veces digo que hay tres grandes pecados que podemos cometer y uno es no darle a la vida lo que tenemos y todos tenemos algo distinto para darle a la vida. El otro pecado es darle a la vida lo que no tenemos y este es un pecado de impostura, de querer parecer que somos aquello que no somos, de querer parecer que tenemos de poetas la gracia que no quiso darnos el cielo, creo que lo decía Góngora o Quevedo. Y el otro gran pecado es no tomarnos el trabajo de escucharnos y de sentirnos y también en nuestro cuerpo para distinguir bien lo que sí somos y tenemos de lo que no somos y no tenemos. Gracias. 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 Gracias.